Habla del Partido Liberal, si es su partido corrupto, porque le hace el juego al Partido Nacional. ¿Cómo sabes que es corrupto? Lo compraron, lo compraron. En primera, tenés respeto que soy una dama, por favor. Corazón, te corrompo desde que tuviste la Miss Santa Rita de Lloro de la Tierra de la Niña. Y un periodista de tu canal me dijo que tú, como dueña de tu canal, le impediste llevarme a una entrevista y me llamó a penadísimo hablar. Al que han ofendido y que lo tienen en las peores condiciones de su historia, si tú eres decente, si tú estás contra el status quo, contra este bipartidismo maldito que tiene en el hoyo al partido. Yo creo que aquí venimos a hablar de la libertad de expresión y no hacer campaña política, porque si en eso consiste me pongo a hablar del Partido Liberal. Habla del Partido Liberal, si es su partido corrupto, porque le hace el juego al Partido Nacional. ¿Cómo sabes que es corrupto? Lo compraron, lo compraron. En primera, tenés respeto que soy una dama, por favor. No voten por los liberales porque los liberales son financiados por el Partido Nacional. Habla del Partido Liberal, si es su partido corrupto, porque le hace el juego al Partido Nacional. ¿Cómo sabes que es corrupto? Lo compraron, lo compraron. No respeto que soy una dama, por favor. El Partido Liberal es lo mismo que el Partido Nacional.